El otro día, el jueves, ¿se acuerdan? Analizamos un poquito de Yish Yudía y Aves Yushan Abirá Ushmó Mordejai. Había un judío en Yushan, ¿se acuerdan del Pirush? Y había un judío en Yushan. ¿Cómo había un judío? ¿Cómo había un judío? ¿Había un montón? ¿No? ¿Cómo había uno? ¿Había un montón? ¡No! Pero estaban tan asimilados que el Pazuk dice, había un judío, porque la mayoría estaban asimilados, por eso viene a remarcar que Mordejai es el único que se mantiene. Y vimos que Mordejai es el único que no se prusternó. ¿Entendían a ver el Pirush? Interesante. Ahora el segundo, miren el judío. En uno de sus mejores libros intelectuales el famoso historiador, ¿quién es? Paul Johnson, describe las ideas de grandes pensadores y filósofos. Está bien, Rousseau, Voltaire, Karl Marx. Johnson también escribe sobre la vida privada de estos intelectuales. Y aquí viene lo interesante. Demuestra su egoísmo, su hipocresía y sinismo. Fueron personas intelectuales que dieron, como que escribían sobre los valores de la humanidad, ¿no? Sobre cómo hacer una buena sociedad. Y cómo en su vida eran así. ¿No es una contradicción? Si él escribe cómo ser una buena persona, él tiene que ser buena persona, ¿no? Entonces, egoísmo, hipocresía, cinismo, eran cínicos. En realidad estos grandes ideólogos no vivían de acuerdo al altruismo que predicaban. Eso era para sus escritos, para sus lectores, para las masas. Todos afirmaban que buscaban el bien de la humanidad, pero en sus vidas privadas demostraron todo lo contrario. Venía a la introducción. Ahora, ¿vos qué esperás de una persona que escribe? Está bien, si Ramban me escribe un libro y te explica el sentido de las misbots y cómo ser una buena persona y correcto, yo entiendo que Ramban va a ser una vida así, ¿no? Si no que me va a explicar algo así y va a ser un hipócrita, entonces no me enseñes. Un ejemplo. Le doy un ejemplo. Luego una vez una persona, un ejemplo que pasó. Va a un hayal, en Dimón, en el sur. Un Ramb, el Ramb nuestro, vivía en el sur, en Dimona. ¿Saben dónde queda? Cerca de Barlleva. Donde estaba Pantanunclav. Y entonces dice que había una persona que era más tradicionalista, pero no era religioso, pero tradicionalista por lo menos, ¿no? Entonces una vez va y lleva a un lugar donde había gente que estaba estudiando Torah y dice, tuvo un hijo, tuvo un hijo. Estaba re contento, ¿no? Y dice, ¿qué se esperaba? Que la gente lo felicite, ¿no? Dice, nadie me prestó atención. Estaba estudiando Torah. Ni me dijo, qué lindo, qué bueno, nada. Dice, cuando vi que esa persona que estudiaba Torah todo el tiempo ni me dijo nada, si tenía la Kipá me la saqué. ¿Lo graba aquí? O sea, el Hilul Hashem que hizo la persona religiosa. Si es una persona religiosa y está estudiando Torah, se espera que te haga cosas buenas, que tengas derejeres, ¿no? Porque si no, ¿para qué estudia Torah? Tiene que ser un ejemplo de vida. Entonces, ¿qué pasa si una persona ajena no ve el ejemplo de vida de esa persona religiosa? Entonces, como que es un Hilul Hashem. Entonces, ¿qué dicen? Hay gente que escribió sobre cómo ser buenas personas o habló de los valores morales de la sociedad. ¿Qué se esperaba de ellos? Que los apliquen, ¿no? Perdón, que no te di. Ahí te voy. Te voy a buscarla. Acá está, acá está. Bueno, ya está. Sigo la segunda. ¿Qué vemos de Mordejai? Mordejai, uno de los principales protagonistas de la Meguila, es uno de los héroes nacionales de Amisrael. ¿Lo vemos como héroes nacional en la Meguila? Sí. Que se dedica a Amisrael. Bueno. Fue como escribimos un gran líder político y religioso. El otro día demostramos que también era a nivel político y a nivel religioso. En la ciudad de Shushan, donde los judíos se habían comenzado a asimilar. Pero, ¿qué sabemos de la vida personal de Mordejai? Acá viene la pregunta. Además de saber que era un buen dirigente, ¿sabemos algo de su vida? La Meguila, ¿me da información sobre su vida? ¿Cómo era en su casa? ¿Cómo era con su familia? ¿Hay alguna información? En la Meguila, no. Eso quiere prestar atención el comentarista. El comentarista dice, vos tenés que cuando le des un Pazuc, presta atención. Porque a lo mejor vas a encontrar algo. Dice que hay un Pazuc que encontrás algo interesante. Por un lado conocemos la prestigiosa ascendencia de Mordejai. Eso lo dice. De acuerdo al texto de la Meguila, Pshat, Mordejai era descendiente de los exiliados de Yerushalayim alrededor del año 600. En los tiempos del rey Yochaim. Dice, en ese primer exilio que ocurrió, ¿cuándo? Pero, 15 años antes de la destrucción del Betamigdash, el rey babilonio Nebuchadnezzar se llevó a la aristocracia y a la nobleza de Yerushalayim. Entre ellos, al bisabuelo de Mordejai, Kish, de la tribu de Binyamina. ¿Entendieron a quién llevó? O sea, ahí me dice, ¿cómo estaba Mordejai ahí? Me dice que vino de Kish. ¿Y cuándo salieron ellos al exilio? 15 años antes de la destrucción del templo. O sea, yo sé de dónde fue, de dónde salió esa familia. ¿Está bien hasta acá? Pero eso me da mucha información de cómo es él. No, solamente de decirme. En su libro, Le Kastov, el Rab Yom Tov, nos abre los ojos a un detalle muy importante que nos enseña algo más de la vida privada de Mordejai. Acá va. Su condición moral. La Medilá nos cuenta que Mordejai adoptó a su sobrina Esther. Huérfana de padre, huérfana de madre, y la crió y la cuidó como su propia hija. ¿Se acuerdan de ese pasú? La adoptó de chiquito o de grande. Dice, o menetetadasa, entiendo que de chiquita. ¿Chiquita? Ahora yo pregunto, ¿ese pasú es importantísimo en nuestro análisis o no? ¿O es un pasú más? ¿Por qué es tan importante? Está bien. La chica no tiene familia. Y bueno, él la cuidó. ¿Qué tiene de importante? Pero muestra la generosidad de él, la misericordia. Acá está. ¿Qué es lo primero que yo tengo que buscar en una persona? Yo quiero analizar si la persona es buena o no. ¿Se puede cerrar? ¿No quiere cerrar? Cierra por el ruido. Yo busco la generosidad, ¿no? Ustedes dicen, ah, bueno. No, no es algo que se sobreentiende. ¿La bondad y la generosidad se sobreentiende? Presten atención. El Rab cita al Midrash que describe el enorme mérito de adoptar una criatura. ¿Cuánto mérito tiene adoptar una persona, eh? Los sabios analizan un versículo de Tehilim. Acá el pasúk de Tehilim, de los salmos. ¿Qué dice? Ashre, lo leo en hebreo primero, eh. Ashre shomre mishpat o setzedakah beholet. Traducción. Feliz de aquellos que hacen tzedakah en cada momento. O sea, alabado a la persona, alabada a la persona que hace tzedakah en cada momento. ¿Dónde voy a encontrar una persona que hace tzedakah en cada momento? Digamos, hoy, digamos que hoy a la mañana cuando hiciste Shagarit, diste una moneda tzedakah. ¿Hiciste tzedakah en todo momento? No, hiciste tzedakah a las 7 y media de la mañana cuando pusiste la moneda en la alcancía, ¿no? O viene un pobre y te pidió, te tocó la puerta y le diste tzedakah. ¿Hiciste tzedakah en todo momento? No, hice tzedakah cuando le di. ¿Siguen? Entonces, el tailing dice, pero ¿cuál es la mejor persona la que hace tzedakah en todo momento? Imposible. No, pregunto yo. ¿Hay alguna posibilidad de hacer tzedakah en todo momento? Adoptar a la mañana. Ahora, es el elegido. Dice así. Los sabios se preguntan, ¿acaso es posible hacer tzedakah literalmente en todo momento? Y la respuesta es, sí. Esto sucede cuando una familia adopta a un niño o una niña. Re lindo, ¿eh? Hay una, le recomiendo una película que se le da ahora. Lion. ¿Escucharon? No. Ahora, bueno, después le digo. Estaba, estaba para... Ah, yo conozco la historia de ese muchacho. De un chico hindú de la India que se pierde en la India, pobrecito. Se pierde, se va en un tren y se pierde. Y toda la película es como... Y después terminan adoptándola a una familia australiana. Es una historia real. A conocer la historia. Es una historia real, ¿eh? Sí, porque lo dieron en 60 Minutes, el programa. Sí, sí. Y sale él. Uy, tremendo. Tremendo. Y bueno, bueno, es re linda. Pero es, dentro de todo, de casi todo cayer. Está, es bien cayer. Es como... Y es muy sentimental. Y es... Y él quiere volver a conocer a su familia. Y cómo se perdió. Bueno, muy... Pero es parecido. Porque esa familia australiana decida adoptar a un chico de la India que no tiene nada que ver con ella. Y a lo mejor podría ser un chico problemático. Y ella lo quiere adoptar. Y después adapta a un segundo hermano. Y también problema... Está bien. ¿Qué hace que una familia quiera hacer mucho gesel, no? En este caso, los padres adoptivos hacen sedaká. Especialmente en el sentido de gesel. 24 horas por día. Todos los días. 24 horas toda la semana. Y en otras palabras, adoptar un hijo es un ejercicio de gesel insuperable. ¿No? ¿No? No, yo hubiese dicho... Ah... Ah... No. Lo lindo del rab es que te hace prestar atención. ¿No? Hubiese pensado que a lo mejor es algo normal. Pero no es algo normal. Es algo súper. Súper chadita. Voy al otro lado. Es interesante que algo parecido sabemos de Abraham Abino. Bien. Lo mismo. La misma pregunta surge siempre cuando llegamos al Esklajá. Dice el Esklajá y Dios le dijo a Abraham, anda. A la tierra de Israel. Dios lo elige a Abraham. Preguntamos enseguida. ¿Y por qué lo eligió a Abraham? El pasú no dice por qué lo eligió, ¿no? Yo sé que Abraham va a ser un genio y un grande. Lo voy a ver en las perayot. Pero ¿hay algún pasú anterior a la elección de Abraham? O que me diga por qué Abraham lo eligió. ¿Hay algún pasú anterior? Hay uno solo. ¿Qué dice? El texto describe la vida privada de Abraham Abino. El texto que describe. Es muy pobre en detalles. Excepto por un punto circunstancial. Pero revelador. ¿Está bien? Haram, el hermano de Abraham. Dice al principio de la perayot. ¿Se acuerdan? Ya lo dice al final de Noah, creo. Fallece. Y deja a su hijo Lot huérfano. Pero luego vemos. Bayelech y To Lot. Y fue. Con él. Lot. Lot forma parte de la familia de Abraham. Abraham adopta a Lot como su propio hijo. Siguiendo esta idea. Es como que todo lo que tenemos que saber para conocer el carácter bondadoso. Y altruista de Mordejai. Es que adoptó a Esther. Y lo mismo se podría decir. De Abraham Abino. ¿Entendieron? Me pareció acá muy lindo el tema del Gésed. De la Tzedakah. Siempre. Es cierto que los seres humanos somos criaturas complejas. Y que no es fácil conocer a una persona por una sola acción. Pero hay excepciones. Pero es verdad. Por una acción. ¿Yo puedo conocer a una persona? ¿No? ¿Pero que una persona decidió adoptar a otro y dar su vida para él? ¿Esa les parece una acción o es algo mucho más grande que una acción? Yo lo definiría no como una acción. Como un camino. ¿Se acuerdan la diferencia entre caminos de la persona y acciones? Una acción es un puntito. Un camino es una forma de vida. ¿No? ¿Entendieron? Y creo que para los sabios la adopción de una criatura es una de ellas. Miren que lindo este ejemplo de Gushkatif. ¿Escucharon de Gushkatif? Sí, lamentablemente sí. Recuerdo que hace varios años pasamos pesas con toda la familia en un hotel ubicado en Gushkatif. Que hoy lamentablemente es parte de Aza. El último día nos sentamos al lado de una familia bastante numerosa. Con una particularidad que no podía pasar desapercibida. Tenían tres niños con síndrome de Down. Mi esposa y yo nos asombramos del extraordinario trato que gozaban estos niños. En primer lugar eran el centro de atención de toda la familia. Los padres, los abuelos, los hermanos mayores. Todos les sonreían y les daban cariño. Además, cada uno de estos niños estaba siendo atendido por un asistente personal. Un asistente por niño. Que trabajaban para esta familia. Y luego nos enteramos de lo más maravilloso. Estos tres niños eran adoptados. Adoptados por una familia que ya tiene sus propios hijos. Algunos de ellos casados. Por una familia que evidentemente tiene un buen pasar económico. pero que deciden invertir su dinero, su tiempo y su amor en no una. Sino en tres criaturas con necesidades especiales. Y brindarle la mejor vida posible. No me digan que es fácil. No es nada fácil. Pero si tenían tres ayudantes por... Bueno, debe ser que el Estado lo ayudó con eso. Lo más seguro que tenía dinero. Sí, es lo que dijo que eran... No es tan sacrificado cuando uno tiene dinero. No, dijo que no. Para una familia que evidentemente tiene un buen pasar económico. Acá va. Pero que deciden invertir su dinero, su tiempo y su amor en tres personas que necesitan. Espera, no todas las personas adineradas deciden dar... Una persona adinerada. Normalmente, ¿qué busca la persona adinerada? Hay gente que tienen hijos así, este... Que nacen con algún defecto y los mandan a un sitio. Lo contrario, es claro. Y acá tengo una familia adinerada que tienen dinero, que tienen hijos normales y que quieren adoptar a propósito. No, me hizo acordar de la película porque ahí en la película es parecido el caso. Lion es la traducción del nombre del muchacho. Exactamente, así termina la película. Que él no sabía. No. Cállate, recuerda. Él decía un nombre, un nombre y él no sabía lo que significaba. Bueno. Nunca más los vimos ni supimos cómo se llamaban ni dónde vivían. Pero qué más hacía falta saber para conocer a estos ángeles humanos. Les quiero mostrar cómo se dice. Hay alguna... ¿Tiene un marcador? ¿Esto es un marcador, no? Este, acá. A ver, una hojita blanca. Voy a mostrar. Miren qué interesante esto. ¿Cómo se dice amor? En hebreo. Abba. 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 La voy a escribir grande. Abba. Abba. Esto lo escuché hoy de un gran amigo. Abba es amor, ¿está bien? Muy bien. Ustedes saben cómo una gran definición de amor, ¿cuál es? Una gran definición de amor es dar. Me explico, ¿eh? Cuánto una persona más da, más ama. ¿Están de acuerdo con él? ¿Es verdad o no? Sí. Los padres. Normalmente los padres aman a los hijos. Inclusive más que su vida misma. ¿Por qué? Porque siempre les dieron, les dieron, les dieron, les dieron. Es más, ¿qué ama más? ¿Un padre a un hijo o un hijo a un padre? Un padre a un hijo. Dice que lo que hace un padre por diez hijos, diez hijos no lo hace por un padre. ¿Por qué los padres aman tanto a los hijos? Normalmente, ¿no? Normal. No estoy en la familia. Normal. Porque le dan, le dan, le dan. Cuando vos te sacrificás, amas. ¿Me siguieron hasta aquí? Bien interesante. Amar tiene que ver con? Dar. Dar. ¿Cómo es la palabra Abba? Empieza con un Aleph y Abba. Explico. Abba, Abba Libanín. Dame hijos, le dice Rikala Yacob. ¿Se acuerdan? No, Rajel le dice a Yacob. Dame hijos. Si no, no tengo sentido para mi vida. Dame, 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 dame. O sea, explico. La palabra Abba es dar. Abba significa dar. ¿Está bien? La Aleph, ¿a quién representa? Al Adán, al ser humano. El ser humano. ¿Está bien? ¿Por qué? Entonces significa, ser humano da. Ser humano da, ¿qué forma palabra? ¿Qué palabra forma? Amor. Cuando el ser humano da, cuando la Aleph, Abba, se forma Abba. ¿Está bien, eh? Cuando el hombre da, ama. O sea, la Aleph, vamos a dividir así. La Aleph sería Adam, el ser humano. Y Abba es dar. Y Abba es el ser humano da. Cuando doy, amo. Cuanto más doy, más amo. ¿Está bien? Está bien, linda, simpática. Está bien. Bueno, hacemos un clic ahí. Señor. Gracias.